Música Hi friends, myself Nandukumar Raut, aaprananswagdhanabhsha, aamra YouTube channel MyWalku Chunna ra pishishotto kana, chunna ki, chunna aapranu anukta dhekhe dihli Toh ee varsha phere aamra bandhara chunna paduji Toh chalantu dhekhe bhi phere chunna ra gulathara ki ee dhekhi tha ba nao dhekhi tha ba Toh shetha aamra dheeskripshan dehi dhebili nigi Toh tha bhe ee varsha chunna paduji, chunna kana, chunna kemiti Ao chunna ra uppogarita kana bandhava hai Toh mo am apanuhanchi shih bisharitha dhekho ji zhi jnanau ji Tho cha lao mtune dhekhi быya kanyamiti aamra bho chuunna puka Tha basanun dhekho ji chunna ra chunna kioli Patthar chunna dhekhhandu, ääkhaan dhekhanadu, ee hodhi? Patthar chunna gundha mih iiseki aashe Toh patthara vartana aamai batkhi rakhhi dhohju, yee dhekhhan adu chunna El El agua es como la tierra, el agua es como la tierra y el agua es como la tierra. Entonces la tierra es como mi agua. Cuando la tierra se desplazó, tenemos que la tierra de agua. Entonces tenemos que ver cómo se desplazó. en todas estas condiciones en regazos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!